Vámonos ahora directamente a un drama, porque llega la segunda agarrada de las Tequenpolcas en ese duelo de la Batalla de los Pueblos entre Santa María de Guía y Breña Baja en la isla de La Palma. Sayo se quedó antes con una rasquera que lleva todo el rato que quiere entrar, que quiere entrar para darle caña a Nieves Bravo. Pues que llegue esta segunda agarrada de las Tequenpolcas en la Batalla de los Pueblos de esta noche. ¡Segunda agarrada! ¡Segunda agarrada! ¡Segunda agarrada! ¡Segunda agarrada! Las palmeras somos chicas con rigor y con criterio, no como las canarionas que están para el cementerio. ¡Qué pena me da palmera! ¡Saca ya tu escapulario! ¡Qué palabrito de boca! ¡Siempre será necesario! Sayo yo no sé a qué vino ese ataque tan barato. Las insinuaciones tuyas son un grave desacato. Ah, no sé, dímelo tú. Yo escuché de una reunión que te vistieron de mota para hacer la comunión. ¡Segunda agarrada! ¡Vamos! ¡Segunda agarrada! ¡Segunda agarrada! ¡Segunda agarrada! ¡Segunda agarrada! ¡Segunda agarrada! ¡Segunda agarrada! ¡Segunda agarrada!